Continuamos con más en la revista para hablar de las elecciones judiciales que ya están confirmadas para el próximo 3 de diciembre. Va a iniciar ya próximamente el periodo de empadronamiento de votantes. Nos acompaña para hablar del tema Olga Lidia Espinosa, directora departamental del CERES. Y muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Cuándo inicia esta etapa ya? Muy buenos días. El empadronamiento empieza el 17 de agosto, este día jueves, y concluye el 6 de septiembre. ¿Quiénes están convocados a registrarse? Todos los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 3 de diciembre. Aquellas personas que hubiesen cambiado de domicilio, que se hubiesen mudado de cualquier punto del país o de barrio. Y aquellas personas que por alguna razón nunca se han inscrito en el padrón y ahora lo pueden realizar. ¿Qué pasa con aquellos que fueron depurados, tal vez, o que no participaron de la anterior elección? ¿Ellos también deben registrarse nuevamente o sus datos quedaron en sistema? Bien, aquellas personas que durante dos elecciones consecutivas no han participado en eventos electorales, sí deben también actualizar sus datos y registrarse. ¿Y cómo y dónde pueden verificar esta situación? Nosotros vamos a tener en nuestras páginas web toda la información. Pueden entrar al... hay una aplicación, Yo Participo, que es justamente esta dirección, donde pueden entrar a averiguar. Aquí está. Esta es la dirección, www.oep.org.bo. O bajar la aplicación Yo Participo, del Play Store. Y estos teléfonos fijos a los cuales también pueden acudir, ¿no? Bien, ahí estamos viendo para que la población pueda tomar en cuenta. La aplicación se llama Yo Participo o también pueden ingresar al www.oep.org.bo. Descargando la aplicación Yo Participo, www.oep.org.bo. Yo ingreso mis datos personales. Exactamente. Y ahí le va a registrar el padrón, todos los datos, en el punto donde está registrado su última dirección, ¿no? Ok. Y aquellas personas que no tengan acceso a Internet, que no sepan utilizar tal vez las aplicaciones en los teléfonos, ¿pueden hacer la llamada directamente? A esos números fijos vamos a tener atención permanente, ¿no? Durante todo el proceso. Ahí también yo puedo llamar y preguntar, ¿dónde estoy registrada? Si estoy habilitada para votar y qué pasos debo seguir o me registran por teléfono. Eso no se puede. Eso no se puede. O sea, no está directamente conectada a la base de datos, pero en esos teléfonos le van a explicar todo el procedimiento para acceder a la información. ¿Y cómo consigo la información de cuál es el lugar más cercano para registrarme? ¿Por qué? ¿Se supone que tengo que ir a uno cerca de donde voy a votar o puedo ir a cualquiera a registrarme? Nosotros vamos a tener distribuidos en toda la ciudad, vamos a tener 150 puntos fijos de empadronamiento distribuidos en las ocho circuncripciones de la capital. Tenemos 15 puntos por cada circuncripción y también vamos a tener en las provincias cerca de 500 puntos de votación. La persona tiene que dirigirse al lugar más cercano de su domicilio que esté registrando el empadronamiento. También vamos a disponer en la oficina central, en las oficinas del Tribunal Departamental Electoral. Vamos a tener instalados 30 equipos para que cualquier persona que no pudo hacerlo en el área de influencia de su barrio también lo pueda realizar en el tribunal. En la notaría donde yo llegue y me registre me van a decir cuál es el recinto al que deberé asistir para la votación el próximo 3 de diciembre. Exactamente, la persona se va a registrar y va a tener una boleta donde le va a indicar exactamente el recinto y además también vamos a publicar, hay una publicación previa antes del 3 de diciembre donde van a salir el listado de todas las personas habilitadas. También es importante remarcar que en 6 puntos del departamento tenemos oficinas regionales donde también vamos a tener centros habilitados de empadronamiento. Estos lugares son Montero, Camiri, San Ignacio, Puerto Suárez y Yapacaní. ¿Qué pasa si uno no se registra y eventualmente no participa de estas elecciones? Lo primero es importante indicar a la población que la persona que no hubiese cambiado su domicilio, que acudió a los dos últimos eventos electorales a votar ya no necesita empadronarse. Las personas que cumplen 18 años, las personas que cambiaron de domicilio deben registrarse. Si no se registran no van a poder ejercer su derecho al voto el 3 de diciembre en las elecciones judiciales. ¿Y eso tiene sanción? Sí, está establecido por la norma durante 90 días, tiene restricción en acceso a cobros bancarios, a viajar, a utilizar en todo el sistema financiero. Pero además también eso le genera también inhabilitaciones al padrón si esa suma otro evento y luego no va a poder votar. Bien, entonces reiteramos las fechas, ¿de cuándo hasta cuándo es que se van a poder empadronar los nuevos votantes? Sí, desde este jueves 17 de agosto hasta el 6 de septiembre. Me parece importante completar los horarios que vamos a atender. Vamos a atender desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de manera continua, para que toda la población pueda acudir en fuera también de horarios de oficina. ¿Esto en las instalaciones del Ceresi? En todos los puntos de votación, 150 en el área urbana y 580 en el área rural. Perfecto, importante. Entonces conocer estos datos para que pueda usted empadronarse si así lo requiere. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, hasta luego. Continuamos con...